A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea las alabanzas, hermana Catarina, debemos pelear la buena batalla, juntamente con la agrupación, pacto, bendición. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he engañado, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he engañado la carrera, he guardado, he acabado la batalla, he acabado la batalla, he acabado la carrera, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por los demás, he acabado la carrera, he acabado la carrera, señor. Gracias Señor, por este privilegio grande que tú nos permite vestir Trabajando en obras, y nuestra meta es llegar allá contigo mi Padre He peleado la batalla, he engatado la carrera He peleado la batalla, he engatado la carrera He guardado mi Padre, por este mar Me he guardado la carrera de justicia, la muerte de Dios He peleado la batalla, he engatado la carrera He peleado la batalla, he engatado la carrera He guardado la fe, por este mar Me he guardado la carrera de justicia, la muerte de Dios La palabra de Dios dice, en la que yo vengo pronto Amiga la reunión conmigo, para recompensar a cada uno Que conmigo sea tu sobra, gracias Señor Amiga la reunión conmigo, para recompensar a cada uno